¿Qué les parece si ahora vamos a la zona de Coapanos? Nuestro compañero Atalo Mata se encuentra justamente en una primaria de la Alcaldía de Coyoacán. Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola amigos de Imagen Televisión, muy buenos días. Enrique Cristal, pues estamos aquí en la primaria, en la escuela primaria Carlos Pellicer en Coyoacán. Déjenme comentarles que la entrada todavía es en un ratito más a las 8 de la mañana. Los niños estarán ingresando en este reinicio, en este regreso a clases presenciales. Aquí hay una matrícula de alrededor de 350 aproximadamente alumnos. La mitad son los que están considerados para regresar a clases presenciales. Los demás lo podrán hacer de manera virtual. Y Gerardo Juárez nos muestra parte de las instalaciones de este plantel ubicado precisamente en Avenida Cafetales y Número, en la zona de Coapa, en Culhuacán, Alcaldía Coyoacán. Podemos ver las instalaciones y hay algunas adecuaciones que se han venido haciendo. Estoy con el director, el profesor Guillermo Suárez. Muy buenos días, ¿cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bien, oiga, pues vemos que han cambiado muchas cosas. Ya después de estos 500 días de pandemia, pues las cosas ya no son iguales, pero pues hay más salubridad, hay más higiene y hay más cuidado para este regreso a clases. Claro, sin duda las cosas, y yo creo que no deberían de ser igual que antes. Se han implementado ya muchos protocolos en casa, se han implementado muchas estrategias por parte también de la escuela, que es continuación de lo que se va generando en relación a cuidar de la salud propia y de los demás. Oiga, estamos viendo, bueno, para empezar, aquí entrando al salón de clases, pues el dispensador, ¿no? Así es, es de gel antibacterial para que los pequeñitos al acceder al salón y cada vez que lo deseen se puedan sanitizar las manos. Ok, y ya nada más por último, aquí podemos ver entonces el salón de clases, bueno, están las toallitas para en cualquier momento los niños lo puedan necesitar y las bancas separadas. Eso es lo importante, en el salón de clases todos tienen que estar a una buena distancia. Así es, estamos considerando el aforo máximo de cada salón en 15 alumnos para que puedan tener sana distancia, se van a privilegiar las actividades al aire libre y vamos a tratar de que en cada cambio de actividad tengan acceso al agua y al jabón en los patios y en los módulos de los edificios de los lavamanos. Muy bien, profesor Suárez, muchas gracias por recibirnos y darnos acceso. Con gusto. Y gracias también a la Secretaría de Educación Pública, ya nada más comentarles lo que sí, los niños no van a llegar todos de golpe, están escalonados, digamos, unos a las ocho de la mañana, otros a las ocho veinte, otros a las ocho y media. Entonces, para que no todos tengan que entrar, esta escuela, este plantel tiene dos accesos y por un lado van a poder entrar la mayor parte de los alumnos y la salida también va a ser escalonada por la puerta trasera en donde está el patio de esta escuela. Es la información. Así es, muchísimas gracias, Atalo. Y recordarles, los niños están haciendo lo propio, las autoridades también, padres de familia deben de ayudarnos también para que en la entrada no se haga todo este relajo. Y pues con esto le damos las gracias a Atalo Mata, Efraín Arguelles, también a Raúl Flores y a Petoño García. Sí, Raúl Flores que estuvieron con nosotros, pero ahora vámonos a Toluca, ahí está nuestra compañera Dalila Ramírez. Te saludamos con gusto, Dalila, ¿cómo está la situación por allá? Te saludamos con gusto y a ti el auditorio comentarte que el día de hoy en el Estado de México regresan 3.3 millones de alumnos en los diferentes niveles de educación pública. Comentarte que aquí las clases son voluntarias y también escalonadas, es decir, cada salón se dividirá en un grupo de 15 alumnos en donde tomarán las clases lunes, miércoles y viernes y otro grupo también los martes y los jueves. Además, cada alumno tiene que traer un kit de salvamento, es decir, que aquí van a traer en este kit que les han pedido a cada uno de ellos tres cubrebocas adicionales a los que portan, así como también gel sanitizante, gel antibacterial, sanitizante, toallitas sanitizantes, papel higiénico y una toalla para el secado de manos. Comentarte que las autoridades han pedido a los alumnos que tienen algún tipo de comorbilidad o de algún padecimiento que de momento no acudan a estas clases presenciales y se queden en casa a aprender. Sin embargo, también las clases a distancia son un interrogante en algunas de las escuelas de aquí, sobre todo de Toluca, porque hemos encontrado casos en donde los maestros ya han indicado que las clases a distancia ya no van a poder seguir y que es el papá el que se va a tener que encargar de los cursos para cada uno de sus hijos que no deseen ir a la escuela. Un censo que tienen las autoridades revela que dos de cada diez alumnos no quieren asistir a clases, sin embargo, pues el día de hoy ya se empieza con este curso y este nuevo ciclo escolar. Comentarte que también las propias autoridades han señalado que se pusieron de acuerdo también con las de salud para que puedan acercar las pruebas rápidas y detectar algún tipo de caso de COVID-19 en los alumnos de manera oportuna. En caso de que se detecta algún caso de este padecimiento, pues no se cerrará toda la escuela, pero sí se va a aislar ese salón y se van a hacer los protocolos respectivos. Hasta el momento, pues es lo que han señalado las autoridades y comentarte que la limpieza corrió a cargo de los maestros, así como también de los padres de familia en algunos de ellos y han quedado, se supone que las instalaciones ya listas para este regreso a clases. Y comentarte por último que la educación privada, pues entró a clases desde la semana pasada, por lo tanto, ahora es el turno de las públicas. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, muy interesante. Y ya luego platicaremos, Cristal, de las burbujas que están funcionando como una muy buena estrategia dentro de las escuelas.